Comienza otra semana. Son más de las 11. En Perspectiva propone Conexión Interior. Es una presentación de Erro, cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo. Y Surco Seguros, en sus 30 años, voz en lo importante. Permacultura. ¿Habían escuchado hablar? Hoy más temprano lo preguntábamos. Y sabés, Gustavo, que no, no teníamos respuesta de parte de los oyentes. Sabés que no lo conocían. Yo confieso que tampoco. Ayer me hiciste como una especie de trivia y me preguntaste, ¿habías escuchado hablar? No. Así como tal, con ese término, no. Capaz que alguna cosa, ahora que me interioricé un poco más de qué va, tengo más vista. Pero no lo tenía con ese término. A ver, contanos, contanos por qué nos proponés conocerlo. Sí, que utilicé de Conejillo de India. Sí, exacto. Para hacer ese test. Bueno, saber si se había escuchado el término alguna vez. Porque después seguramente los conceptos de los que va a hablar nuestra invitada de hoy, seguramente puedan ser conceptos algo más familiares y que se hayan escuchado, aunque no se los pueda comprender en su totalidad. Y sobre todo cómo todo eso se integra en nuestro día a día, en nuestra vida, en nuestra... Mirá, no quiero robar tiempo a la invitada, pero básicamente se trata de algo que es diseñar de manera distinta lo que nos rodea, lo que nos vincula, en lo que intervenimos, de forma tal de poder tener la principal premisa y el principal desafío que tenemos en la humanidad, que es vivir en armonía con la naturaleza. Yo me animaría a decir, después nuestra invitada, que sabe esto y sabe mucho, me va a corregir, pero me parece que ahí está un poco la principal clave que tiene de cómo tenemos que pensar esto de la permacultura. Es una cultura permanente, de ahí viene un poco el término también. Entonces, bueno, para eso, para poder entender qué es, cómo surge, pero sobre todo para entender en la aplicación, en lo concreto, en el día a día, qué es, dónde se aplica, cómo se aplica y cómo quien que esté interesado en estas cosas puede entender más, y no solo entender, sino además también aplicar en su propia vida, es que estamos con nuestra invitada de hoy, Margarita Palatnik. Margarita es una persona polifacética. Vivió, es uruguaya, montevideana, si bien su niñez transcurrió en buena parte en un tambo, en Canelones, muy cerquita de Montevideo, pero después estuvo 20 años fuera del país, en distintos países, distintos lugares, ocupándose de otras cuestiones, para finalmente, desde hace unos años, venir a radicarse nuevamente al Uruguay, en la zona del rincón de José Ignacio, en una chacra que vos decías hoy más temprano, Romina, ella misma lo dice así, es su propia estación experimental, donde ensaya, aprende y aplica todos estos conceptos de la permacultura, y es consultora en permacultura. Entonces, aprovechando este día de primero de mayo, que es un día lindo también para reflexionar y salir un poco de lo cotidiano, nos parecía importante poder aprovechar este rato para entender de qué va esto de la permacultura, y bueno, y dejar ese bichito picando en los oyentes para los que no hayan escuchado nunca, conozcan un poquito más, traten de buscar, hacer sus propias búsquedas, pero sobre todo, pensar si las bases, si lo que propone la permacultura es algo que tiene lugar en su vida. Margarita, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, buen día, acá, encantada y bueno, muy contenta de poder llevar la palabra, como digo yo, de poder presentar la permacultura lo más ampliamente que podamos. Te propongo empezar con eso que dejaba planteado Gustavo, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué definición utilizarías? Bueno, una definición bastante básica es que es un sistema de diseño y mantenimiento de sistemas agrícolas donde lo que se busca es la diversidad, la estabilidad y la resiliencia tal como se nota y se ve en los sistemas naturales. Entonces la permacultura emula los sistemas naturales para llegar a esa producción. Pero después también, digamos que eso ha ido evolucionando, la propia definición de la permacultura y también se ocupa de, o sea, hoy se ocupa de generar un sistema de hábitat sostenible para nosotros los humanos. O sea, de la manera en que nosotros intervenimos, como decía muy bien Gustavo, y nos relacionamos con nuestro entorno de una manera sustentable. Y bueno, permacultura, el término en sí es exactamente la contracción de una agricultura permanente. ¿Así qué quiere decir eso? ¿Agricultura permanente? ¿Cultura de la permanencia? Agricultura permanente porque surge, haciendo un poquito de historia, yo le decía a Gustavo que a veces es un poco aburrido, pero un poquito nomás de historia, surge la permacultura en reacción y en paralelo con la industrialización de la agricultura. Empieza a gestarse en los años 30 con un famoso Joseph Russell Smith que empieza a concebir sistemas donde el cultivo de árboles con otras plantas asociadas para ver de evitar el uso de los químicos que ya se empezaban a usar. Y después tiene como un gran avance y ahí sí se gesta el, digamos, ya el sistema en sí en los años 60-70 con los australianos Bill Mollison y David Holmgren que eran profesor y alumno y estudiante de la Universidad de Tasmania y que se sientan y se instalan a diseñar un sistema de agricultura permanente que pudiera prescindir de todo eso que ya estaba muy difundido que era la agricultura con los insumos químicos y que no solo fuera, digamos, la respuesta orgánica, sino una respuesta sistémica a cómo nos instalamos nosotros dentro de un predio y cómo lo abordamos desde el punto de vista más holístico posible, desde mirar el sol, la luz, el agua, etc. Y ahí complemento, Margarita, que para los oyentes que les interese eso y sobre todo con esos dos últimos autores australianos que tú mencionaste que son un poco los pares recientes de la permacultura, hay mucho para encontrar de ellos en internet quien quiera buscar y profundizar en esos aspectos más teóricos, que lo voy a decir con la palabra que luego me decía y coincidíamos, ¿no? Es medio un bodrio a veces la parte esta teórica o de historia, pero es interesante para profundizar entender que esto se basa en tres principios generales y luego una serie de otros principios que empiezan a involucrar y a darle cuerpo a esta forma de aproximación, a esta forma de pensamiento que termina modificando nuestros propios hábitos de vida, la forma en la que vivimos, la forma en la que nos relacionamos con la naturaleza, pero también la forma en la que nos relacionamos con otros seres humanos y con nuestro entorno, un poco arrancando del pago chico, de la cuestión territorial y a partir de ahí ir ampliándola. Ahora simplemente quiero aprovechar porque no va a dar el tiempo en esta columna, en esta nota para hablar de eso, pero que hay mucha base teórica de estos académicos en el desarrollo de lo que es la permacultura. Exacto, hay mucha base teórica, mucha ciencia y lo singular de esto como sistema de diseño es que tiene una pata que es la ética, que es la ética de cómo nos relacionamos nosotros dentro del mundo, del universo natural con todos los otros seres vivientes y con nuestros congéneres humanos. Pero también otra característica muy interesante es que es un sistema distribuido, así como están Mollison y Holmgren, que se los consideran los fundadores, bueno, también se puede ir mucho para atrás, en quién se apoyaron ellos, ellos se basaron mucho en estudiar todo tipo de sistemas agrícolas tribales, digamos, ancestrales de todo tipo, incorporarlo y modernizarlo de alguna manera, pero también en paralelo con ellos surgieron otros como Fukuoka, el japonés, sepholzer en Suiza, en fin, ellos y lo que tiene la permacultura de muy interesante es que es un sistema distribuido, no hay un rey, no hay un dueño, es un sistema que se alimenta y se distribuye por todo el mundo y donde hoy, aunque no lo tengamos muy presente, la mayoría de los practicantes de permacultura están en el mundo, en África, y en la India, ahí es donde se cuentan por millones, literalmente, impulsado muchísimo por las ONG que han descubierto que para los sistemas de subsistencia la permacultura está resultando fundamental. Entonces, si bien en Occidente, surgió en Occidente y en Occidente es donde creemos que se estudia, que se practica, bueno, es muy interesante saber que hoy hay millones, literalmente, de practicantes de la permacultura. Y otra particularidad de la permacultura es que una vez que uno se forma en esos cursos, se llama, es famoso el PDC, el curso de diseño de permacultura, que fue más o menos sintetizado por Bill Mollison en su libro, esa persona una vez que se forma, siente la necesidad y se le estimula a salir, a llevar la palabra, como te decía yo, y a seguir formando gente. Entonces, es un sistema totalmente distribuido por todo el mundo, donde no hay, digamos, una autoridad vertical, sino que todos estamos tratando de, todos los que nos ha tocado la permacultura, estamos tratando de comunicar y llevar esos conocimientos lo más ampliamente posible. Más, ¿qué es un seguro? Es para tus cosas, si les pasa algo, te pagan. ¿Quién te paga? ¿Surco Seguros? ¿Y qué cosas? La casa, el auto. ¿Quién más asegura un surco? Los vecinos, sus cultivos del campo. ¿Y vos, Agüe? Seguro de vida, desde mucho antes que vos nacieras. Se siguen sumando generaciones que confían. Cumplimos 30 años cumpliendo. Surco Seguros. Voz en lo importante. En Erro, brindamos soluciones, tecnología e innovación para toda la cadena productiva. Somos una empresa pujante, que trabajamos arduamente en la alianza con las marcas líderes en el mundo para satisfacer las demandas del mercado actual. Erro, una empresa 100% familiar cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo. Estamos hoy en Conexión Interior hablando de permacultura con nuestra invitada Margarita Palatnik. Margarita, mirá, tengo alguna aproximación de los oyentes. Yo decía recién, bueno, capaz que no lo conocían. Sí, Mónica manda, dice, permacultura lo conozco como agricultura autosostenible. Mi hija vivió un tiempo en José Rique Rodó, en Soriano, y la practicaban. Se cultiva sobre una cama de tierra, estiércol de gallina, bosta de caballo y hierbas. No erosiona el suelo. ¿Qué podés agregar a eso? ¿Qué dice el oyente? Bueno, la verdad es que la permacultura es un universo enorme que abarca, como te digo, es un universo. Pero específicamente lo que habla la señora es uno de los principios muy importantes, que es el cuidado del suelo. Entonces, el no laboreo es una parte muy importante de los conceptos de la permacultura, y ahí por eso habla de las camas, la formación de los canteros o de las camas. El no laboreo de la tierra, me refiero, el no carpir, el no arar, para preservar la estructura del suelo y todo lo que hay de vida en el suelo, que es lo que nos va, no es por una cuestión religiosa, sino porque en la práctica es lo que nos va a hacer más productivo y con menos insumos y menos trabajo nuestro quehacer de cultivar lo que sea que estamos cultivando. Entonces, uno de los puntos que busca la permacultura es la reducción de los insumos, la reducción de los costos, la reducción de la intervención. O sea, lograr el máximo producto con la menor intervención, el menor gasto, ya sea de dinero o de insumos o de esfuerzo incluso, de esfuerzo humano. Eso es muy interesante, que se puede aplicar en todos los órdenes, ¿verdad? Desde un balcón hasta un campo agrícola de cientos de hectáreas. ¿Qué otra cosa puntualizarías respecto a esos principios básicos? Para seguir entendiendo y tratando de bajarlo a tierra. Sí, la complejización de los sistemas. Si tú miras la agricultura convencional, es la simplificación de un sistema. Es decir, queda un elemento, ese cultivo que estoy plantando, llamémosle maíz, soja o papa, y bueno, y es solo ese elemento. En cambio, en la permacultura se busca que los sistemas sean cuanto más complejos posibles, mejor. Entonces, nosotros plantamos los árboles frutales y abajo les ponemos la enredadera y en planta baja vienen las hortalizas y entre esas hortalizas mezclamos las flores. Todo con un motivo, por supuesto, ¿no? Todo fundamentado en los motivos de complejizar la cantidad de elementos naturales que son los que te van a dar la estabilidad ante lo que puede ser una plaga o lo que puede ser una carencia como fue la sequía y sigue siendo. Para defenderte de las adversidades a las que se enfrenta cualquiera que esté tratando de cultivar algo, enfrentar eso no con la simplificación sino con la complejización, por ejemplo. Y esa complejización, Margarita, que es fundamental y que va un poco en ese principio que tú decías, en esa cuestión de la biomimesis, de imitar lo que ocurre en la naturaleza. Los sistemas naturales son extremadamente complejos, con enorme cantidad de interrelaciones imposibles de ver. Me imagino que a priori quienes no estén en la permacultura, quienes no estamos en la permacultura, digamos, bueno, pero eso es bastante complicado. ¿Cómo hago para gestionar? Porque va un poco en el contrasentido de lo que nos han inculcado siempre. Lo que tenemos que hacer es simplificar, homogeneizar, ir a cosas manejables. Esa es la idea que siempre tuvimos. Lo que tú estás señalando muy bien es que eso en realidad es pan para hoy, hambre para mañana y que finalmente termina siendo de un resultado negativo y que por la vía de la complejización es donde tenemos la ganancia. Ahora, la duda razonable, insisto, es, bueno, pero ¿cómo hago para gestionar ese sistema complejo? Porque en definitiva, tú también lo dijiste antes, se trata de ser productivo, de tener excedentes y también la permacultura, tengo entendido, que se preocupa por la correcta distribución de esos excedentes, el uso eficiente de la energía, por ejemplo, pero ¿cómo hacemos para gestionar esa complejidad? ¿Es un problema la gestión de esa complejidad o al revés, contraintuitivamente a lo que uno piensa es una gran ventaja que exista esa complejidad? Es una gran ventaja, pero requiere un cambio, yo creo que el principal cambio es psicológico, ¿no? Es cultural más bien, no psicológico, es un cambio cultural, donde dejemos de ver lo simple como conveniente. Cuando dicen, ¿cómo se mide, por ejemplo, la productividad en un predio permacultural? Bueno, es imposible compararlo con un predio de agricultura tradicional, un predio de agricultura tradicional tiene un producto, por metro o por hectárea, o como lo quieras medir. En un predio permacultural pueden haber 35 productos diferentes, lógicamente los quilajes o los rindes no van a ser comparables, pero sí sabemos que la productividad por metro cuadrado de un bosque comestible o de un predio permacultural es infinitamente superior. El asunto es cómo medimos. Si solo el producto monetario es nuestra unidad, si eso es lo único que medimos, es muy difícil. En la permacultura nos piden, o la permacultura nos pide que empecemos a medir otros costos y otros productos y otros resultados. Entonces medimos el bienestar de nuestro predio, de nuestra naturaleza, de lo que nos rodea, medimos la calidad del agua que dejamos nosotros, cómo afectamos nosotros el agua, la calidad del aire, bueno, medimos todo eso. Y además medimos lo que nosotros extraemos, ¿no es cierto? Y con qué costo lo producimos y lo extraemos. Entonces requiere un cambio cultural, no voy a decir que es tan fácil, pero se puede vivir, se puede tener una mejor calidad de vida con una vida digna extraída a través de los principios de la permacultura. Y lo que tiene la permacultura es que es tan amplia que hay miles de formas de tener un producto y un sustento derivado de la permacultura según las inclinaciones de cada uno. O sea, en mi caso yo hago consultoría relacionada con todo lo que sea paisajismo y paisajes comestibles. Otras practicantes que yo conozco hacen consultoría sobre uso del agua y la tierra. Espera, Margarita, ahí que me interesa eso porque ahí introdujiste un término que es interesante, paisajismo comestible, que creo que la inmensa mayoría de los oyentes debe ser la primera vez que escuchamos eso. ¿Qué estás diciendo cuando hablas del paisajismo comestible? ¿Qué es eso? Bueno, si pensamos en todos los jardines y los parques de nuestro país o del mundo donde lo que se invierte, se mantiene y se cultiva es césped, por ejemplo y unos arbustitos o algún canterito con flores. Bueno, si en lugar de solo eso lo podemos integrar con lo comestible por nosotros. Nuestro principal efecto, yo creo, en este planeta hoy en día, efecto negativo me refiero, proviene de nuestro alimento. ¿De dónde viene nuestro alimento? ¿Cómo hacemos para conseguirlo? Bueno, si nosotros logramos disminuir nuestros efectos, los kilómetros que viaja nuestro alimento en lo que sea, en la proporción más mínima, eso ya es un gran avance en defensa del planeta. Entonces yo siento la obligación de que todo el que tiene un pedacito de lo que fuera desde un balcón en adelante, tiene que poder producir algo de lo que consume. Y a eso me dedico, a tratar de integrar la parte comestible en los jardines y en los parques de quien sea que me rodee y que tenga ese interés. Y a la vez, en paralelo, la otra pata es de integrar la flora nativa a nuestros parques y jardines, porque si uno mira, el 99% de los jardines y parques del Uruguay no tienen un ejemplar de nada nativo, tienen césped y árboles exóticos. Entonces esa es otra forma de respetar y promover la naturaleza y reducir nuestro impacto como seres humanos, nuestro impacto negativo sobre el planeta. Margarita, ahí mencionaste varios ejemplos concretos. Veía preparando y entendiendo más de qué es la permacultura, ¿puede ser que se esté aplicando en la ciudad de Detroit, en Estados Unidos? Bueno, se está aplicando por todo el mundo. Digo porque es un ejemplo de ciudad histórica y con un fuerte componente industrial, ¿verdad? que quedó deshabitada prácticamente, o que sufrió un éxodo muy grande de gente, con muchas industrias en ruinas que quedaron abandonadas. Y lo mostraban cuando ponía a propósito de la permacultura, lo mostraban como un ejemplo justamente exitoso de cómo se ha reconvertido, digamos, la ciudad a partir de esto que señalabas, ¿no? De hacerlo hasta en parques, en lugares públicos. En Detroit, sí, que llegó a unos niveles de pobreza terribles, entonces muchos de los lotes que han quedado vacíos se han tomado con, hay iniciativas de, bueno, de huertas comunitarias y de huertas urbanas. En Nueva York hay apicultura en las azoteas impulsada por la permacultura. Es algo que está llegando a, bueno, el paisajismo se está contagiando, el movimiento más fuerte a nivel internacional del paisajismo hoy en día es el neoperennialismo, donde se busca que lo que se planta sea perenne, precisamente permanente, o sea, perenne es lo mismo que permanente, para reducir el impacto del paisajismo y para favorecer polinizadores y todas las otras formas de naturaleza, las aves, bueno, todo. Eso es un movimiento muy fuerte que está muy influenciado por la permacultura o que corre en paralelo con los principios importantes de la permacultura. En Detroit, en Nueva York, mucha gente conoce el High Line, el parque ese lineal que se hizo sobre las vías de trenes en Nueva York, que es todo, a pesar de que es un paisajista muy famoso, Pitudolf holandés, todo es plantaciones prácticamente nativas y de índole perenne. Entonces, desde el paisajismo hasta la ganadería regenerativa es otra manifestación de los principios de la permacultura que tiene un exponente muy fuerte en Uruguay, donde se está propagando mucho, como bien sabe Gustavo. Es un universo muy amplio, por eso decía, donde cada uno puede encontrar una manera de aplicarlo, aunque sea parcialmente. No todos podemos irnos a una chacra a vivir con toda la autosustentabilidad máxima al 100%, pero todos sí podemos aplicar un poquito de esos distintos preceptos y distintos conceptos, y no necesariamente también a nuestro jardín únicamente. O sea, llega un momento en que uno cambia la mirada y empieza a pensar en términos de permacultura hasta a nivel empresarial. Eso es algo que me ha pasado a mí. Así que tiene muchas aplicaciones prácticas que le pueden llegar a personas en todo tipo de situación. Gustavo, ¿vamos cerrando? Vamos cerrando, Margarita, simplemente es agradecer. Creo que quedaron, como suelo decir en este espacio, con estos temas un poquito disruptivos, quedaron muchas ventanas abiertas, muchas posibilidades de ir investigando. Y en relación a, quiero decir, hacer un comentario bien breve, en relación a Mónica, la oyente de Rodó, que hablaba de una particularidad, de que su hija practicaba tal o cual cosa, en estas cosas siempre es muy claro poder diferenciar la aplicación de una técnica concreta para una situación concreta con los principios que están detrás de esa técnica. Y la permacultura, como puede ser la agroecología, o como pueden ser otro tipo de ciencias o de disciplinas, es necesario diferenciar la aplicación técnica del principio que está atrás, el que le da sustento justamente por la característica que tú mencionabas antes de la especificidad para cada caso, y para cada caso es el contexto, el lugar en el que está, y de la persona, de los gustos, de las posibilidades, de la edad, de toda esa cantidad de cosas. Entonces, simplemente para cerrar lo último y en un minuto, te pido, Margarita, bueno, que si tenés algún ejemplo de algo que tú haces en tu casa cuando empezaste, cuándo fue el clic que hiciste, cómo fue ese cambio de chip, qué fue lo que te motivó, y algún ejemplo concreto que eventualmente sea una vía para que alguien que esté pensando en estas cosas diga, bueno, por ahí puedo pensar y capaz que ese es el clic que me falta, el empujón que me falta para hacer ese cambio. Bueno, yo empecé por la huerta, y lo que me llevó a la permacultura fue que yo creí que había inventado algo. Por un accidente, un día saqué un montón de panes de césped y en vez de, no sé, acerqué con ellos, decidí apilarlos. Y como me parecía que iban a rebrotar, los di vuelta, los dejé con la tierra hacia arriba. Y como me parecía que no sé qué, les puse un poco de hojas secas entre medio. Les planteé algo arriba y me olvidé de ese pedacito, de ese canterito inventado. Y al cabo de seis meses me encontré que, en lugar de la greda, que era mi tierra de la casa donde estaba haciendo eso, eso se había convertido en una especie de humus increíble, donde los cuerros que había plantado parecían árboles. Y eso me llevó a investigar, a googlear un poquito y a investigar por qué había pasado eso. Y bueno, así llegué a la permacultura. Lo práctico es que una vez que empezamos a dejar de laborear y a plantar más cosas mezcladas y hacer los canteros lasaña, que eso es algo que pueden googlear, que es muy interesante, o el jugelkultur, que es el cantero inventado por los alemanes hace 500 años y que yo creía que había inventado también, una vez que empiezan a experimentar, tiene mucho que ver con experimentar. La permacultura es observación, experimentación y corrección, repetido al infinito. Entonces, una vez que se empieza a experimentar y que uno se siente libre de dispensar con las leyes de la sabiduría popular, ahí empiezan a verse las posibilidades, los resultados y las posibilidades. Y eso es lo que es muy estimulante de la permacultura, donde se estimula que observemos y experimentemos sin parar. Margarita Palatnik, nuestra invitada hoy en Conexión Interior para hablar de permacultura. Gracias, Margarita. Un abrazo y gracias por acercarnos a este concepto. Gustavo, nos reencontramos dentro de 15 días. Un abrazo. Nos vemos. Chau, chau. Conexión Interior Es una presentación de Erro, cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo y Surco Seguros, en sus 30 años, vos en lo importante.